Compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, Julio Alberto Maldonado y Merlin Suazo. Estamos desde la ciudad de Siguatepeque, donde se está llevando a cabo una nación mundial, evangelizando a todo el país desde el centro de Centroamérica, la ciudad de Siguatepeque. A continuación, todo lo que se vive en la ciudad de Los Pinares, llevando paz, amor y pidiéndole a Dios por la paz en todo el mundo. Pastor Carlos Cuello, quien es de los organizadores de este evento, ¿Cuál es su objetivo, la misión y la visión de esta gran reunión aquí en la ciudad de Siguatepeque? Muchas gracias, muy amable. Este es un evento de nación, que nació en el corazón de Dios. Y en esta oportunidad está enfocado a levantar el perfil de la mujer, a restaurar en Honduras, a decirle a la mujer que es tiempo que ella se levante, que sea restaurada, porque hemos visto cómo la mujer ha sido maltratada, ha sido violentada. Y este es el año donde el Señor, hemos creído como hombres, como esposos, que es el tiempo de honrarla, de levantarla y dejar que Dios pueda restaurarlas a ella. En el tiempo que estamos hay mucha violencia y todo, pero para que Dios le remueve la conciencia a los demás, ¿verdad? Y miren que hay un Dios que vive. Y agradecemos a HCH como es el abogado Eduardo Maldonado. Es un canal de bendición, porque ese canal, el dueño, y el dueño se llama Dios, porque el hermano Eduardo Maldonado solo es administrador, porque Dios es el poderoso, el que está con él y su familia. Y lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Que busquemos de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar en este momento. Desde la ciudad de Los Pinares y Guatepeque, retornamos a estudios principales de HCH Noticias, reportó Ricardo Castro.